Hemos implementado todas las medidas preventivas ante el COVID-19 y en este inicio del segundo semestre, haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.